Una cuarta parte del récord de casi 128 mil solicitudes de asilo que ha registrado México este año es de menores de edad, así lo advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Estos niños y adolescentes huyen en su mayoría por violencia, persecución y conflictos armados, según detalló Pierre-Marc René, asociado de Información Pública de ACNUR. Pues al final la Comar de este año ya tiene registrado más de 130 mil solicitudes de asilo en este momento, antes del cierre de año, no se habla de cierto exactamente el número, pero son más de 24% de ellos, que son niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de un poco más de 3 mil niños no acompañados también, eso es importante decirlo, que son niños y más las familias también que están llegando por el tema de violencia, que están huyendo de la persecución, por ejemplo, de pandillas en Centroamérica, por ejemplo, y eso pues es justamente una situación que está viviendo muchos niños. Además de quienes piden refugio, la directora del albergue Todo por Ellos, Lorenza Obdulia Reyes, ha registrado el paso en Tapachula de al menos unos 40 mil niños y adolescentes migrantes en lo que va del año. Hay crisis de migrante en total, hay niños, ancianos, entre medio de esa crisis. El rostro de esta crisis se percibe en migrantes como Maybelline Merchan, madre de familia venezolana que llegó a Tapachula con su hijo, sin recursos ni alimentos. Bueno, hay muchos que vienen con distintas anomalías, por ejemplo, enfermedades, otros vienen con situación de, que vienen con necesidades de, por ejemplo, desnutrición, hambre, bueno, no sé, tantas cosas que pasamos. Asimismo, Amanda Fondo, otra madre venezolana que viaja con su familia completa de cuatro adultos y cinco niños, reconoció que cuando deciden migrar, quienes más sufren son los menores. De hecho, mi sobrino, el mayorcito de mi hermana, le dice, mamá, paremos, paremos, que me duele mi corazón, me imagino que es que se le agita su corazón, porque son niños, no están, o sea, su edad no está adecuada para ese trayecto tan largo. Reyes Núñez agregó que a su albergue, ubicado en el corazón de Tapachula, llegan más de 100 migrantes diarios, es decir, unos 3.000 al mes a pedir alojamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.